buenas bienvenidos de nuevo al refugio hoy venimos para preparar la última adquisición y de hecho darle la buena noticia a un suscriptor así que si queréis saber más que seguramente si como siempre dar las gracias a los nuevos a los antiguos escritores vosotros y los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento bueno aquí tenemos ya lo habíamos visto esta pieza deciros que es la última el último fichaje el compañero nos hace llegar una lata esta pieza viene con un asa bípode la pieza y algún útil que ya hay por ahí bueno deciros que la maleta no es muy santo de mi devoción no es algo que tampoco diga no necesito pero bueno ya que está bueno vamos a ponerla a punto mi primera Kral que lo sepáis pero bueno ya que la trae se la pondríamos y ahora veis bueno traemos este visor el cual estaba estropeado y deciros que después de unos cuantos mantenimientos está operativo bueno vamos a buscarle unas anillas en este caso necesitamos unas de 22 y posiblemente y posiblemente me hagan falta altas como ya veis tengo bastantes anillas diferentes alturas estas creo que sí que van a ser las apropiadas y carril de 22 por el tema de altura creo que van a ser una de las mejores opciones pero bueno todo sea probado ni más ni menos si hay que mover alguna o se mueve y ya está podrían ser unas anillas más fuertes pero bueno deciros que al compañero que ha hecho posible que yo tenga esta pieza decirle que muchísimas gracias y al mismo tiempo le disculpas porque he retrasado este vídeo mucho tiempo por la sencilla razón de que supongo que en el transporte esta recibió un trato de alegría porque el maletín viene con un zacatazo que yo no le había visto y bueno pues pues es que pasa y bueno pues hemos tardado unos días en hacer el apaño también se me ha juntado el tema de trabajo no colabora en ese aspecto deciros que para esta pieza viene algo más de camino algo que he pedido ya lo veréis y bueno pues poco a poco si me vais a preguntar esta B-Horn es 7.62 sé de dónde sale sé quién la tuvo sé lo que hay y bueno pues yo cuando la conocí la primera vez me gustó muchísimo volvemos otra vez al mismo un calibre grande 24 julios etc 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 pero os digo una cosa este calibre 24 julios es para disfrutar de ver cómo pega un perdigón tochísimo o sea literal sabemos que cuanto más subimos de calibre pues lógicamente perdemos velocidad perdemos distancia perdemos muchas cosas pero como sé de dónde sale la historia que tiene y lo que sucede y me dijo oye esto y dije siendo tuyo pa'lante así sencillo ni más ni menos además no hizo falta nada más de hecho el tiempo atrás se ofreció a prestármela para que yo hiciera vídeos y demás y creo que por eso fue por lo que me contactó realmente o fue el motivo de contrastarme realmente podría ser ahí a echarme un poco más para atrás no estoy apretando todo lo que se puedan separar las anillas bienvenido sea de lujo de lujo me ha dejado echarlo otra otra porción más del picatini como parte mala diré que al ponerle en el visor la rueda de paralaje yo que soy diestro y alimento el monotiro con la izquierda me pilla la rueda a la hora de pero bueno es una pieza más a filas es una pieza más de la que disfrutar deciros que ahora la veo antes la veía recta ahora la veo algo torcida podría ser podría ser no también hay una sensación del del paralaje no sé es algo extraño porque siguiendo una plomada que hay allá al fondo sí que estaría recto pero mirando se ve algo torcida bueno creo que lo he dejado exactamente igual que pero antes bueno lo he dejado exactamente igual pues aquí la tenemos la Kral Bihorn ya lo veis como ya os dije estas monturas al final pasan a segundo plan mayormente por lo que os digo que yo cuando visualizo una pieza ya la visualizo con el visor puesto o como quiero que sea o como quiero que esté o como quiero que quede y por qué me pasa esto porque lógicamente es como todo me gusta el coche X me gusta en azul bueno Eva diría me gusta el amarillo vale lo quiero con las llantas en negro lo quiero con las defensas en negro el alerón en negro los detalles los quiero en amarillo y el interior lo quiero de cuero y de color crema no tienes el coche pero ya lo estás visualizando ya sabes lo que quieres lo que buscas como lo quieres como quieres los acabados que luego llegas a por el coche y ves y dices mira pues mejor rojo y negro con el interior en negro los remates de color amarillo por Eva mola bueno pues me prefiero en rojo pues yo en mi caso lo mismo creo que es un ejemplo bastante sencillo gráfico y rápido de comprender o de entender o de captar la idea y bueno pues cuando tú visualizas una pieza que la quieres así 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 y así lo visualizas de hecho yo la otra que tengo 762 sabía claramente que lo que quería era que tuviera un aspecto brutal quería que fuera distinta a lo demás quería que fuera diferente quería que fuera algo que nadie tuviera que nadie pudiera repetir ¿por qué? pues porque esto sabemos que es otra caballo rey yo puedo tener esta si tú compras otra poco va a cambiar puede cambiar el visor los accesorios que le pongas el bipode etc pero que es la pita en sí es la misma bueno le veo recto pero no sé si es por mi postura o porque está recto porque la rueda de paralaje sí que la veo torcida está así exagerándolo pero claro si yo la giro no tiene alaveo es decir que no se mueve voy a deciros que la rueda de paralaje es bastante más cómoda a la hora de trabajar esto es lo que a mí me raya hombre claramente en esta pieza no va a recibir ningún tipo de tacatazo porque es un pcp lógicamente y bueno pues ya lo veis es una verdadera pasada esta lata que nos ha mandado el suscriptor que está un poquito abollada es la que posiblemente utilice para haceros el tutorial de cómo mejor cómo reparar o mejorar nuestras latas o más bien cómo restaurar latas sobre todo estas que están así ya machucadas por dejarlas un poquito más decente porque bueno de hecho tiene algún tacatazo que hace que no sea fácil cerrarla pero bueno nos hizo llegar unos slug de Apolo muchísimas gracias Rafa y bueno pues vamos a hacer unas pruebas de colimación a ver qué tal resulta y a ver qué tal se nos va lógicamente vamos a intentar hacerlo en apoyo y a ver qué tal se nos da así que vamos allá bueno deciros que vamos a colimar en este caso con los perdigones del canal los míos los que hago yo AMC 762 bueno deciros que yo las piezas 762 las tengo con muchísimo cariño mucha ilusión porque en estos pedazos de perdigones es donde se puede jugar jugar con aleaciones pesos porcentajes que digo con esto sencillo vamos a suponer de que yo preparo en el fundidor una colada por ejemplo para que nos hagamos una idea una idea más o menos para que nos entendamos todos por ejemplo tres partes de plomo y una de pestaño bueno pues me saldrá un perdigón bastante igual o sea el tamaño va a ser el mismo y vamos a suponer que su peso para que nos hagamos una idea son cuatro gramos en vez de hacer tres partes y una puedo hacer dos y dos y supongamos que su peso fueran tres gramos podría hacer una parte de plomo y tres de estaño imaginemos que su peso son dos gramos pero que sucede si le echamos cero cinco de plomo y el resto de estaño pues que va a salir un perdigón muy 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 ligero 7.62 24 julios poca velocidad por el tepeso al aligerar el perdigón conseguimos más velocidad esto hablo en teoría no me venga nadie ofendido ni molesto porque he dicho entendamos nos vale decir que estos del canal tengo por aquí el peso voy a pesar tres a la virulé o sea sin más nos hagamos una media uno dos y tres son dos ochenta y dos dos ochenta y dos y dos ochenta y dos bueno pues de media dos ochenta y dos y los espotón nos prometen dos noventa y dos es decir que serían más ligeros nos encontramos dos ochenta y tres dos dos setenta y nueve y dos ochenta y nueve es decir dos ochenta y tres sería la media es decir que andan muy 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 similares uno y otro la diferencia el espotón es domet leche está vivo este y el del canal es más chatillo y es macizo bueno ya vemos que por peso pues no aunque en tamaño sí por peso no lógicamente deciros que estos que hacemos aquí en el canal son generosos los slugs ya son de tres coma nueve es decir que ya han tenido perdigones muy pesados y ahí es donde entra lo que a mí me gusta de esto el jugar con aleaciones y poder ver trastear y al menos ya que no podemos subir potencia porque no bajar peso en un perdigón que sea macizo si pesa una tercera parte o sea si le bajamos el peso una cuarta parte de lo que pesan ahora pues lógicamente creo que no hace falta decirlo creo pero bueno ganaríamos algo de velocidad claramente es una pieza que no está pensada para grandes distancias lógicamente pero si para pegar unos buenos zacatazos y pasarlo bien bueno el cargador entra bien no toca la rueda de paralaje a martilla bien y vamos a ver que tal con la diana de allá al fondo a ver que tal agrupa lógicamente este primer disparo será un poquito orientativo porque esta no está colimada espero no darle a nada que no sea la diana claro quitamos seguro vamos allá me tengo que acercar porque no veo vale ha dado bajo bueno hemos pasado del 0 al 2 vamos a ver me saca paso pega eh no estamos a salvo empieza a ver abajo algo blanco 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 y último disparo me han quedado unos elegantes no está nada mal vamos a ver qué tal con los spoton deciros que otra cosa que me gusta de los perdigones AMC es que son más chatillos más cortos con lo cual tienen algo más de juego en el cargador me repito siempre se puede jugar con con los pesos y sobre todo para mí el precio porque son perdigones reciclados y son perdigones que puedo hacer todos los que quiera no voy a tocar la colimación porque entonces estaríamos en desventaja en estos otros perdigones ya sabéis que yo en ese aspecto me gusta la fidelidad a las pruebas ya que está aquí así colimada y así se ha hecho pues así se va a quedar bueno deciros que la otra cámara no está grabando nada no sé por qué pero tenemos que revisar pero bueno da error de archivo no sé por qué así que bueno vamos a seguir con la prueba aunque no se vea luego os dejaré una tirada cosas que pasen quitamos seguro se mantiene más o menos en el mismo sitio la ventaja del PCP es su estabilidad uy ahí que ha pasado y ahí que ha pasado tenemos un perdigón C deciros que la cámara no funciona no sé por qué pero bueno aquí tenemos los perdigones AMC hay un agujero bastante más tocho de lo que corresponde pero de hecho me cago un dedo pequeño un agujero bastante bastante serio en el caso de los espotón vemos un grupo más abierto hacia abajo y un C un perdigón de esos que te dan la alegría de fastidiarte todo el grupo un perdigón de esos que van por libre de aquí estoy yo y toma mira aquí te he fastidiado todo el grupo para ti bueno decir que los creados por me gustan me gustan me gustan me gustan van bien los espotón ya hemos visto así que bueno como no se ha grabado voy a intentar hacer otra tirada en el que pues bueno voy a poner tres y tres me sabe fatal que pasen estas cosas porque a mi me gusta que lo veáis en directo y cuando sucede esto de que la tecnología no te ayuda pues es una C o una M o eso como quieras llamar o una P o una PM o una eso pues ya está ni más ni menos bueno tres del canal y tres espotón tenemos más perdigones 7.62 pero yo quería que se vieran estas pruebas lo repito tres en este caso eran nueve del canal creo nueve nueve del canal y nueve espotón pero bueno el resultado lo tienes aquí que los del canal lógicamente tampoco están pesados entenderme es decir están hechos puestos y a darle caña no es tampoco que hayamos ni pesado ni nada simplemente se hicieron con la misma aleación entonces podría tener alguna variación muy mínima pero podría tenerlo igual que cualquier otro perdigón os dejo la diana en grande voy a intentar hacer dos grupos a ver que tal y a ver si os gustan a ver que si no da guerra aquella pero bueno vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya veis Ahora el comportamiento ha sido distinto Donde tenemos incluso Estos tienen dos de salida Y estos pues ha pasado algo sin mirar Han agrupado y el otro se ha ido Estos al menos se están tocando Y deduzco, no sé, tendré que revisar Pero creo que se ha movido La balinera hacia la izquierda Por eso estos se han ido desplazando Pero... No sé, tengo que verlo Pues ya lo veis Aquí tenéis El nuevo fichaje Del canal Una Kral Big Horn Aquí... Nunca mejor dicho Recordad que este visor es el que estaba estropeado Que le he desmontado entero Y lo he vuelto a montar Deciros que lo que tenía mal Era la rueda de paralaje Recordad que giraba libremente Ahora ya llega hasta el tope Y hasta el tope Ya lo veis Sigue pasando algo raro Con la lente ocular No sé si es que se mueve la... No lo noto Pero podría ser que se moviera la... La... El cristal Que no me sale el nombre ahora Se me ha ido así de... Y ya no volvió Pues eso Aquí tenemos La Kral Big Horn En este caso Nuevo fichaje Y bueno pues Decirle a Rafa Que muchísimas gracias Por contactar conmigo Por contar conmigo Por ser Yo al primero Al que contacto Y... La cuidaré Si en algún momento decides Ya sabes donde está Por lo que pueda Pasar Suceder Algunas veces la gente Se arrepiente Y bueno pues yo no soy De los que Pone pegas, trabas Etc, etc De hecho sois varios suscriptores Que me habéis dicho Oye si... Te decides a vender la pieza Que te vendí Llámame el primero Y así hago Si me decido A vender alguna El primero De donde salió Pero bueno Aquí lo tenéis El nuevo fichaje La Kral Big Horn En este caso 7.62 Y le haremos algunas pruebas Si empieza a hacer algo De mejor tiempo Porque aquí en mi tierra Viento Y lluvia Pero bueno Como suelo decir siempre Esto no pide pan Una vez que lo tienes aquí Con darle un mantenimiento mínimo Lo tienes Para adelante Sé que hay alguien Que me la va a pedir Me va a decir Oye déjamela Porque Sin problema Yo en el aspecto Sin problema Así que bueno Ya lo vemos Modo Modo No me es muy cómodo La verdad Con la empuñadura Para mi no es Muy 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 cómodo Casi mejor así Es más cómodo Para gustos colores Posiblemente le ponga Un bipode Aunque este no es muy pesado Pero bueno Esta lógicamente Será para tirar En apoyo Decir que este visor Que le hemos puesto Es primer plano focal No pinta mal De momento Está bastante bien Bueno Lo he dicho Solo me queda decir Lo mismo y siempre Que es Muchísimas gracias Por estar ahí Tú haces que esto sea posible Y como siempre Un saludo Y a cuidarse No pinta mal 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 No pinta mal